Ahí está, es oversize, o sea que está grandecito, para andar a gusto, mira, sí está padre, sí está padre, sí me gusta. Sí, está lindo. Me lo puse con unos legends en color roxa, ahí está, como mi, mire, ahí está. Eh, acomódate, ¿qué? ¿Acomódate qué? ¿El saco? Eh, estamos viendo la boba, chihuahua, oh, no, son las 12.47 y nosotros ahí viendo el bra, la copa C. ¿Qué? Que lo nota, no, bueno, bueno fuera. Esto es Wupiter, y no esto es Wupiter. Bueno, ahí está, ahí está, mire, mis legends en color rosa, ahí están. Ve nomás. Ya, ya, gracias, Happy New Class. ¿Quién te conoce, Galilea? Te va, me baño, me baño. Ya, Mauricio.